Se acaba de caer un aguacero aquí en Tuxtla Gutiérrez. De hecho, estás allá. Bien amigos, para que se den idea de todo el desastre que hace el agua, vean cómo está aquí, lleno de piedras. ¡Uy no! ¿Qué es eso? Es una de rock band, güey. Amigos, acaba de caer un aguacero aquí en Tuxtla Gutiérrez y en menos de 10 minutos, creo que en 5 minutos, nos inundamos. En mi casa acaba de entrar demasiada agua. Es un problema de siempre, pero ahora sí nos afectó bastante. ¡Qué feo, la verdad! ¡Qué feo! Está muy, muy feo. Ya tratamos de tapar todo. Luego, sigue lloviendo y ya se mojaron muchas cosas. Vamos a esperar otro rato a ver qué pasa. Les quiero mostrar por qué. Imagínense, nosotros que vivimos acá, pues una casa allá más o menos. Ahora imagínense la pobre gente que vive situación de calle. ¡Qué feo, la verdad! ¡Qué feo! En menos de 5 minutos, mi casa se inundó. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Amigos, vean cómo está. ¡Nos estamos inundando! ¡Nos estamos inundando! ¡Y el agua nos deja inundando ahí! ¡Está lloviendo demasiado! ¡Echo a estos allá, no! ¡Lo pongo a estos allá, ¿no? ¡Nos estamos inundando! Esta es la primera vez que entra tanta agua en esta zona. Está muy fuerte, ¿vieron? Ni siquiera lo mueven. 346 minutos más tarde... Amigos, hasta en la cocina se los metió el agua. Esta es la primera vez que está inundado tan, tan, tan feo. Vean ahí están, incluso están los tenis, las cosas que... Vean, acá hay una impresora. Lo bueno es que creo que... Lo bueno es que tiene esta cosa de nylon. Pero yo creo que muchas cosas de aquí, ya no van a servir. Vean hasta las botas. Está ahí. Sí. Llenó completamente el agua. Todo bien. Alcancé a levantar la tele todavía. Y esta maquinita que está por acá. Es para soldar. Ni siquiera se ve, está muy oscura. Pero ahora salgamos a rescatar esta tele. Vean. Luego es agua sucia. Mucha agua sucia. ¡Suscríbete! Amigos, de verdad que la lluvia del día de ayer estuvo demasiado fuerte Mi casa se inundó, se inundó parcialmente, no se inundó del todo Pero en menos de 20, 15 minutos la casa quedó pues en un nivel de agua considerable Se echaron a perder algunas cosas, respetamos algunas cosas Muchas cosas como zapatos, cajas de la papelería que tiene mi mamá Se echaron a perder, bolsas de regalo, rollos de cartulinas, unas cuantas cositas ahí Y había un escáner, ahora sí que por suerte estaba envuelto en una bolsa Y no le pasó nada más, pero pues ahí Usamos muchísima ropa para poder tapar la puerta, no, se hizo un desastre No solo en esta parte de la ciudad se llenó de agua, se inundó Hay muchísimas otras casas, que el agua llegó ahora sí a niveles muy muy altos Hay personas que se quedaron sin nada, la verdad que esto fue un desastre Un desastre que pasó en menos de una hora Muchísimas calles están hechas un desastre La calle frente a mi casa es una de ellas Vamos a salir a echar una vuelta con la bicicleta Y vamos a ver qué otros lugares quedaron pues así dañados, verdad Así que pues bueno, las cosas materiales se pueden reponer Y pues lo bueno es que no pasó a mayor cosa, pero sí El día de hoy amigos vamos a ir a buscar en las calles Vamos a ver cuánto desastre hizo la lluvia Acaba de llover, pasó hace como media hora Y pues aún así el agua subió Y amigos no voy solo el día de hoy, voy con el máster de máster Porque vamos a ir a investigar qué tantas cosas encontramos en la basura Hola, cómo están amigos de Gatoblocks Oye Y tú eres como el de esas de burbujas y el señor basura Ajá, soy el eco loco wey El eco loco wey, tú eres el eco loco Ahí pones aquí el eco loco Vean igualito, guáchanlo, guáchanlo, guáchanlo Soy el eco loco Así es, ya fue ese wey, finche de recoge basura Yo reviso la basura, pero hoy amigos les quiero comentar que está muy feo Cómo pues el afectado aquí mi amigo el gato se le metió agua a su casa Y pues eso es el resultado de no tener cultura, de no cuidar la basura o dejarla afuera Afortunadamente ya en la colonia hay contenedores, en toda la ciudad hay contenedores Pero aún así la gente no entiende y deja la basura afuera Porque lo retaca y no espera que pase el camión Eso es muy cierto Pero bueno, vamos a ver qué desastre, como dices tú Aparte del desastre que hubo en tu casa Y que por cierto, es agua de mierda que entra a la casa wey Es agua de caca wey Te saca hongo en los pies wey Imagínate, me tuve que lavar los pies con cloro, jabón Como unas tres veces wey, porque es agua de mierda Sí, ya me tocó una vez en la casa de Jorge, se inundaba Pues creo que la mayoría de la gente por acá se le inundó su casa una vez aquí Y pues no es una de las únicas colonias Imagino que en otros lados por allá también se inunde Y se hacen pozas, ríos De todo, socavones Eso es lo que vamos a ir a investigar el día de hoy Así que es hora de irnos Vámonos a la aventura en Gato Vlogs Amigos, vean Andamos en las calles de donde nosotros vivimos Y vean como está toda la calle Está llena de lodo Venimos acá con las bicicletas Ahí viene pa' el caca Y vean, ese hoyo está horrible Ahí fácilmente se puede ir una persona No mames wey, qué pedo Ahí se puede caer alguien Un biker Ahí va una panita Ese hoyo si no lo mira Se va la chingada wey Lo bueno que podemos verlo por el agua que le está yendo Pero de ahí Debe estar robando las tapas Boludos, ¿por qué te roban las tapas? Amigos, les quiero mostrar una parte de lo que es la colonia donde nosotros vivimos En este lugar hay una universidad En este lugar hay una especie de río Bueno, hay una especie de canal en el cual se supone que todo el agua se tiene que ir Pero es demasiada basura, es demasiada tierra y son demasiadas piedras Entonces este canal se estanca y hace que el agua suba a niveles muy muy altos Y se los voy a mostrar Vean, este es el canal en el cual se supone que todo el agua se tiene que ir Pero es demasiada tierra O sea, son demasiadas piedras Y allá fácilmente se ve el nivel del agua Vean, esto es el nivel del agua Y se imagina, te imaginas el nivel del agua Mira hasta dónde llega Llega hasta acá arriba, ¿no? Fácil, hasta yo creo que acá Mira, y yo estoy chaparro wey Sí, está, está, mira Está muy cabrón, mira Allá está, allá, allá está, vean amigos Esa parte, toda esa línea que se da ahí es donde el agua sube Y todo eso se tapa, vean Incluso hay demasiada tierra Ahí está, amigos Entonces el agua se tiene que ir Entonces el agua pasa por ahí Y se supone que tiene que ir hasta acá Pero es demasiada basura Hay una universidad aquí que se ve bastante afectada en todas las lluvias Todo el año, todo el año Vean ese puente ha de quedar lleno de basura ¿Cómo ves todo este rollo? Hay un lazo ahí, mira, hay un lazo como que No sé para qué es el lazo Tal vez en la corriente Quién sabe Mira cuánta basura hay ahí, de hecho Vean ese puentecito tiene demasiada basura Mira, a ver qué pedo Mira No, no se puede Nos van a regañar Me iba a caer, güey Me iba a caer Amigos, estuve a punto de caerme Gracias al pinche falcón Y que me empujó Culero Y vean, aquí es donde todo el agua se va Es pura agua de mierda Es pura agua de mierda Mira, huele, se siente Demasiado, huele sabroso Rico huele, güey Vean amigos, para que se den idea De todo el desastre que hace el agua Vean cómo está aquí Lleno de piedras ¿Qué es eso? Es una de rock band, güey Ah, es una batería Es como de la batería Eso es lo que acaban de encontrar Falcón Y que es de un videojuego Y ese es el nivel del agua, vean Sí, es cierto, güey Ese es el nivel del agua Te voy a hacer un paneo ahí Tú ponte ahí, güey Mira, yo mido 1,80 Mira, hasta ahí Yo mido 1,80 Te cruza, güey Te cruza ese pedo Si te ahogas, güey 1,80 mido yo, amigos O sea, dos metros Casi dos metros de agua De mierda Por estancarse por la basura Por eso Jodido Está jodido, amigos Vean, y aquí sí les va Muy, muy mal Mira cómo está la coladera, güey Vean, está Llena de piedras Está hundiendo Un señor ya me decía Que no hay control de esto Porque debería haber un control Del gobierno Que viniera a checar Todo esto que la gente tira piedras De sus construcciones Y vean a dónde viene a parar Mira, con ladrillos de construcciones Tiraron una pared No sé, dejaron arena Fuera de su casa Y lo Todo eso es piedra de la gente Demasiada No es de la montaña No Es de las casas Es de las casas Que tiraron Incluso el concreto De la tierra Mira Este es de la calle Eso es el pavimento Este es el pavimento Y esto se va, mira Se va Y empieza a tapar Toda la coladura A tapar los canales Y ese canal está muy pequeño Para toda esa basura Y guéchense, amigos Ya se está volviendo a nublar Lo más seguro es que podría llover Así que vamos a nublar Hay que moverlo Vean, amigos Los que les deseamos Hasta dónde llega el agua La línea del agua Hasta dónde llega Y pegan esa casa Esa casa Si alguien viviera ahí Pérdida total No, aquí hay gente Mira, entonces acá Esto es de un metro y medio Sí, pero ya está abandonado Y vean, amigos Todo lo que se ha traído el agua Y todo este monte Pues está abandonado Pero vean Como hasta dónde llega el agua Está abandonada Está abandonada Pero imagínate que viviera alguien, güey Pérdida total Está cabrón este pedo La gente que vive acá a la edad Mira Esa casa cómo está de alta, güey Y hasta dónde llega el agua Donde está Esa casa, mira Mira qué alto tiene ahí Para subir a la casa Para poder subir a la casa O sea, tiene barra ahí Tiene barra ahí Tiene barra en la casa Mira No, está demasiado alta Esa entrada, güey Está muy pasada Mira la puerta de la tienda ¿Hasta dónde está? Mira la puerta Está hasta arriba Porque aquí, mira En esta parte Ahí llega el agua Entonces tuvieron que hacer Su puerta hasta arriba No, es que horrible, güey La verdad lo sentí feo En mi casa Ahora imagínate ellos No, güey Mira, esa casa está abandonada Porque imagino que De la verga cuando llueve, güey Por eso muchas de esas casas Están a veces en renta O las venden Porque pues la ubicación Está bastante mal Entonces, amigos Vean qué desastre Pasa cuando llueve demasiado Pero bueno En sí No es tanto la lluvia Es más que nada O sea, todo Pues la basura Las piedras Todo, todo lo que se lleva Y las coladeras se tapan Entonces ese es el problema De que sucedan Esas inundaciones Pues vean A ellos les tocó peor que a nosotros Allá es donde nace el agua Vean Se va a alcanzar a ver Ahí está Ahí es donde el agua Está naciendo Y otra parte de aquí Vean Ahí se alcanza a ver Hay muchísima agua Vean, vean, amigos Está lleno Por fin este lugar se llenó Donde nosotros Hace meses queríamos Venir a nadar Y el día de hoy Pues ya se puede Solo que Pues no trajimos La ropa adecuada Para darnos un chapuzón ¿Cómo ves este? Está chido, ¿verdad? Ve lo que estoy viendo, güey Agua limpia Que emerge de las profundidades Y el ser humano allá Con su río de ñarda Allá está el río, amigos Vean, qué bonito Vamos a aventurarnos por allá Falcón y está peleando Con un abejorro Vean, ahí está el abejorro Estoy controlando, gato Lo estoy controlando, mira Ay, se fue a la verga Se fue a la verga Se fue a la verga Amigos, yo no puedo subir de acá Ya valió, chete Porque no puedo subir Güey, ahí está ese pedazo de piedra Y empuélsate para allá No hay pasada No, no hay pasada No hay lugar como pases por ahí, güey A menos que nades Sí puedes, güey, dale Voy a grabar este momento histórico En que Falcón y va a pasar De ser un chamán A ser un escalador de paredes Dale, 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 tío Eso es para agarrar fuerza Dale, dale, tío Ahí está Falcón y venga Eso A las dos A las tres La técnica del mono Eso se llama la técnica del mono Y subió Falcón y a su lugar Tira ese porque es un pedazo de vidrio Vamos a subir Vámonos Vámonos, tío Vean qué bonito el lugar, amigos Qué bonito el lugar Vámonos, tío Sól limón, tío Y'a la técnica de deslalda No hay, tío Tío Y es el que la técnica de deslalda